Para gozar y bailar contigo Para gozar y bailar la gente dice Recordando los tiempos de Paredium Oye del Tropicoro y el Trio Juan Y en Puerto Rico la playa de Luquillo Te pones el toque de Santurce El último trolí El último trolí ¡Suscríbete al canal! A la la e la la Esto es rica, guaracha y no jala jala A la la e la la Ele la, a la la, a lo lo A la la e la la Yo me acuerdo de Santito con Tito Puente A la la e la 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 a la, a lo 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 la la A la la e la la Bueno, recordando los tiempos de Pachanga Charanga Cuando usaban el tubita y las nenas Como... Lo hizo Curbelo y Tito Puente A la la e la 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 la, la 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 A la la e la la Para gozar y bailar con rica la la A la la e la la Vacila en la guaracha, caballero Como toca, dígela y A la la e la la El compa y la coma y vacila la la Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música Música